pues bueno ya lo tenemos desmontado ahí había una termina y te vamos a poner a 5000 vamos a correr esto esto un poquito y sobre todo lo que tenemos que reparar porque hay que reparar no nos queda otra en la zona de aquí abajo que quiere que se lo pongamos bien quitando de que está tomás sacado porque los cables todo que a lo alto del cajón y eso no tiene hecho suplemento ni nada pero bueno el coyo tubo de cobre de este de albañinería lo hacía todo a martillazos quiere que le ponga terminales en condiciones en fin que esto te crees que broma pero todas estas cosas son un peligro vale o sea que habrá que mirarlo bien hay que poner otra batería más que la tiene ahí delante la tiene delante tenemos que poner aquí atrás también que esto esto es una locura vale con estas cosas tener que tener siempre mucho cuidado nosotros hablamos siempre de cara audio y siempre hablamos de corriente hablamos de cosas pero es que esto esto es una locura o sea esto hay que hacerlo bien nosotros no podemos dejar las baterías sueltas al estilo viruleto no no y menos que son batería de ácido o sea que ya después si son peligrosas contra más así así que lo que vamos a hacer es terminar vamos a terminar de hacer todos estos condiciones vamos a darle tal cable a bien puestecito que aquí tenemos muchas horas de trabajo